¿Y en relación a los precios del año pasado, cómo han sido? Sí, un 50% más. 50-60% más. Lamentablemente, sí. Comprar los manuales, este comienzo de clases, implica un 50% más que el año pasado. Por cada una de las materias, los libros cuestan entre 55 y 80 pesos, y los integradores entre 110 y 120. Todos los años se modifican, por lo que no se pueden conseguir usados, ni tampoco pasárselo entre hermanos. Se los cambian todos los años, y eso es lo terrible. Y vemos que los padres, cuando van a las reuniones, no plantean este problema. Es como que se callan, como que no se quieren pelear con el docente. Y depende la opción de cada profesor. Hay profesores que arreglan directamente con las librerías, y hay profesores que le dan la libre opción a los padres, que compren dónde gusten y cómo quieran. ¿En general, los libros son los mismos para todas las escuelas? No, la verdad que cada vez es más amplia la gama de editoriales que trabajan con las escuelas. Antes conocíamos Capeluz, Santillana y unas pocas más. Ahora es infinita la cantidad de editoriales escolares que hay. Según interpretan los libreros, las constantes modificaciones se deben más a cuestiones de marketing que de contenidos, ya que, como dicen, no es posible que de un año para el otro queden desactualizados. Cuando habría que exigirle, ¿por qué si mi hijo que se recibió hace cinco años, se recibió con un texto? ¿Por qué el chico que trabaja ahora trabaja con otro texto? ¿Qué significa? ¿Que mi hijo fue mal asesorado por el docente? ¿O que mi hijo no tiene la misma calidad que el alumno que está cruzando ahora? La variedad de propuestas y editoriales es amplísima, por lo que las librerías no cuentan con un stock permanente, sino que se venden a pedido, señado previamente. El docente nos avisó a nosotros y, bueno, nosotros hicimos una reserva de stock. Pero si no, generalmente el papá viene, lo pide, deja una seña, se le entrega un cupón y a los cuatro o cinco días se le entrega el libro. Y depende del colegio que vaya y la cantidad de material que le pidan, de acuerdo al poder adquisitivo del alumno, el colegio que va es la cantidad de material que le reclaman. Y puede llegar a comprar desde, no sé, un manual a cuatro manuales, a cuatro libros y algo de literatura extra, 300, 400 pesos. Plantean que no es posible que los padres deban pagar alrededor de 400 pesos entre manuales y textos literarios, siendo que los libros no pagan ningún impuesto. Las editoriales de salceder extranjera se abusan, se abusan con los precios, ¿no es cierto? El libro no tiene ningún tipo de impuesto, el gobierno no le cobra al libro ningún tipo de impuesto. Por eso hablo del abuso, porque un producto que no tiene impuesto debería llegar en forma más accesible. No tiene impuesto el editorial, no tiene impuesto el librero. No tiene impuesto el libro.